Quédate un momento así, no mires hacia mí, que no podré aguantar Si clavas tu mirada que me lleva el cuerpo, me ha pasado antes que no puedo hablar Tal vez pienses que estoy loco y es verdad, un poco tengo que aceptar Pero si no te cuento lo que llevo dentro, no vas a entender cuando me veas llorar Nunca me sentí tan solo como cuando ayer, de pronto lo entendí, mientras callaba La vida me dijo a gritos que nunca te tuve y nunca te perdí Y me explicaba que el amor es una cosa, que se da de pronto, en forma natural, lleno de fuego Si se forza se marchita, siente en el principio, llega a su final Ahora tal vez lo puedas entender, que si me toca se quema mi piel Ahora tal vez lo puedas entender, y no te vuelvas si no quieres ver Que lloro por ti, que lloro sin ti, que ya lo entendí, que no eres para mí Nunca me sentí tan solo como cuando ayer, de pronto lo entendí, mientras callaba La vida me dijo a gritos que nunca te tuve y nunca te perdí Y me explicaba que el amor es una cosa, que se da de pronto, en forma natural, lleno de fuego Si se forza se marchita, siente en el principio, llega a su final Ahora tal vez lo puedas entender, que si me toca se quema mi piel Ahora tal vez lo puedes entender, y no te vuelvas si no quieres ver Que lloro por ti, que lloro sin ti, que ya lo entendí, que no eres para mí Y lloro sin ti, y lloro sin ti, y lloro sin ti, 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 lloro sin Gracias.